Hola, Rodrigo, un gusto en saludarte. Quiero que pasemos a una información que compete específicamente a los vecinos, a los barrios, a las calles en general. Esas patrullajes que uno ve y que uno tanto necesita, la verdad es que se están haciendo. Y comenzó hace poco lo que tú bien adelantabas, este plan de rutas preventivas que consiste en un patrullaje mixto. ¿Qué quiere decir esto? Trabaja seguridad municipal con lo que es el OS14, que durante esta jornada el subsecretario de Prevención del Delito destacó finalmente este trabajo en conjunto por parte de lo público y también, carabineros, verdad, y también lo que es la seguridad municipal. ¿Por qué es importante esto, Rodrigo? Porque primero se han aumentado las camionetas que patrullan, verdad, a lo largo de todo el país. Hemos estado antes en pauta en donde se inauguran finalmente estos vehículos para su uso. Bueno, para eso eran, para dar, por hecho, verdad, este plan de rutas, de patrullajes de rutas, verdad. Bueno, estas camionetas van a estar ayudando a carabineros y es por eso que es importante, se descomprime las tareas que está teniendo el OS14 de carabineros y entra en acción lo que son los patrullajes por parte de los municipios. Que, ojo, Rodrigo, este convenio mixto está ya en el 80% de los municipios a nivel nacional. Quiere decir que a la seguridad municipal le dan más herramientas o competencias que tenía el OS14 de carabineros. Quiero que pasemos a revisar las indicaciones por parte del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien finalmente explica esto. Y este programa Rutas Preventivas pone las mejores capacidades del OS14 de carabineros, las mejores capacidades de los municipios, las mejores capacidades del Ministerio de Educación, las mejores voluntades de los municipios de Chile para enfocarnos en recordar la seguridad en los entornos a los establecimientos educacionales. Vamos a iniciar un trabajo que nos va a permitir focalizar el trabajo en los entornos de los establecimientos educacionales con más patrullajes, con mayores capacidades policiales presentes para prevenir, con mayor coordinación para que el Estado se haga presente, para proteger a quienes son los más valiosos. ¡Alerta! Rodrigo, tú me mencionaste que esto ojalá se implementara en todo el país y la verdad es que la finalidad es esa, pero comenzamos con algunos sectores de la región metropolitana y para que ustedes se hagan una idea yo se los quiero mencionar. Por ejemplo, Cerro Navia, Saragajardo, sector de Saragajardo, Los Espejos, José María Caro, Maipú, Barrio San Luis, La Pincoya, Bajos de Mena, San Joaquín, En La Legua, El Bosque, por 4 de septiembre, La Pintana en El Castillo. Esos son solo algunos de los sectores en donde ya se está implementando este plan de rutas preventivas. Estuvimos también con la subsecretaria de Educación, Rodrigo. ¿Por qué? Porque hoy día se quiere que los alumnos vayan seguros a clases, que la gente no pierda clases por sentirse inseguros. Por eso es que ella está presente, por eso es que ella es parte del plan, porque la verdad es que el foco, si bien es la gente en general, la prioridad son los niños, niñas y adolescentes para que se sientan seguros al momento de ir a estudiar. Los papás o las personas que lo dejen en los colegios o en los establecimientos educacionales también, por supuesto, y después de que también se hace este patrullaje mixto. Revisemos sus declaraciones. Desde el Ministerio de Educación es reforzar nuestro foco en la reactivación educativa y en ese sentido reiterar la importancia de que los niños, niñas, jóvenes vayan a clases, ¿no? Tenemos nuestra campaña de que nadie falte. Sabemos que para eso, por cierto, la seguridad, la protección, no tan solo de los establecimientos educacionales, sino que también de los entornos y de las rutas que recorren los niños, niñas, jóvenes, para moverse desde sus establecimientos educacionales a las casas y desde las casas a los establecimientos educacionales, es muy importante. Bueno, ¿qué quiere decir el OS14? El OS14 de Carabineros es un departamento de coordinación de carabineros con las municipalidades. Esto fue creado en enero del año 2022 con esa misión de hacer una función y una labor mixta. Por eso es que es tan importante lo que plantea la Dari y me gusta que la Dari lo haya nombrado y también el señor Vergara que aparece este OS14 que es poco habitual y poco conocido. Por eso es que yo se los digo, es un aparato de coordinación entre carabineros y la seguridad municipal. ¿Ok? Ahora, las dos cosas que me parecen. Primero, que es positivo que se haga siempre el vaso lleno. Siempre el vaso acá, siempre el vaso lleno. Pero por Dios que se demoran siempre en hacer estas cosas. O sea, tiene que pasar lo que mostramos la semana pasada. Esa agresión a dos niñas que iban a un colegio donde las intentaron secuestrar en la mañana para que todo se reaccione. Entonces nosotros en Chile somos de aquellos países, autoridades o producto de la burocracia que hay es que te tienen que pegar un golpe para reaccionar. Te tienen que quemar un estadio para decir, bueno, que no entren. Te tienen que pasar cosas para poder reaccionar. Acá no somos de prevención, no somos de prevenir, lamentablemente. Y eso es una construcción histórica. Esto siempre después ve. Siempre después ve. Viene, hay un aluvión. Bueno, tenemos que construir mejor. Viene un terremoto. Bueno, vamos a construir mejor. Por eso el Cenapred cuando uno habla de prevención. Bueno, ese concepto es el que Chile tiene que tener ya. Y sobre todo una prevención para los niños y para las niñas de todo el país. No solo en la región metropolitana. Los niños tienen que ir tranquilos al colegio, llegar sanos al colegio y volver a sus casas sanos en condiciones donde nadie les haga nada. Porque hay muchos niños que salen con temor, con su mochila, con su celular metido acá adentro o dentro de los calzoncillos del celular para que nadie se los vaya a robar. Eso no es vivir, eso no es vivir en paz. No te dan ganas de ser niño. Ir a la plaza con miedo. Entonces está bien, estas rutas preventivas me parecen excelentes. Gran decisión. Pero otra vez porque te pegaron un combo primero y luego tú reaccionas. ¿Por qué tenemos que ser así? Si hay herramientas, hay voluntad, hay instituciones que quieren trabajar. Hay instituciones que lo único que quieren es aportar acá. Y por algunos problemas de colores políticos no funciona. A pesar de que hoy ya se los voy a comentar, se está quebrando también. Entonces, el aplauso va. Pero esto tienen que hacerlo antes de que pasen las crisis. Darinka, ¿cuándo se empieza a llevar a cabo esto? ¿Cuándo se empieza a trabajar ya? Esto ya está implementado, Rodrigo. En los sectores que yo te mencioné con anterioridad, que insisto, son tan solo algunos. En el fondo son las zonas más críticas en donde se necesita proteger, en este caso, a la ciudadanía, pero con foco en lo que son los estudiantes. ¿Por qué? Porque venimos de un déficit educacional gigantesco que se agudizó profundamente con lo que es la pandemia. Entonces, lo que quieren hacer ahora es que se reactive la educación y es por eso que se le da foco a la seguridad a los propios alumnos, ¿no? Para que ellos vayan a clases y que no pierdan esa dinámica, que no pierdan su educación, en este caso, porque hay inseguridad en sus barrios. Por eso que yo te menciono algunos de los sectores que son comúnmente nombrados, ¿cierto? Por la noticia policial, ¿no? Es ahí donde van a comenzar entonces estos patrullajes mixtos, pero yo creo que aquí hay que tener un poquito de paciencia, por decirlo de alguna forma, porque los automóviles para esto ya están en el 80% de los municipios. Entonces, se comienza por lo más grave en los sectores que requieren de mayor urgencia y después se va a ir implementando en las zonas que lo van requiriendo de a poco. Entonces, van a ir viendo las personas quizás que va a haber algunas rondas de las camionetas nuevas, ¿cierto? Municipales, del OS 14 también. Todo esto con foco para, insisto, los estudiantes, niños, niñas y adolescentes para que se pueda reactivar la educación. Mira, Rodrigo, nosotros estuvimos en Renca quienes han estado súper pendientes de las medidas que se han tomado en favor. Por si podría decir de los municipios, Renca ha sido un municipio que ha sido de los primeros en que ha estado a favor, ¿cierto? De que le den más facultades, ¿cierto? A la seguridad municipal, que es lo que también se hace acá con este patrullaje mixto. Y también estuvimos con el alcalde de Independencia que también ha estado presente en lo que son las pautas de seguridad. Y ha sido también de los pioneros en decir, sí, yo participo en las herramientas para poder combatir la delincuencia. Mira, pasemos a revisar sus declaraciones. Dale. Estamos trabajando en el ámbito de la prevención. La estrategia en Renca es más comunidad, es más seguridad. Y en eso se enmarca hoy día este nuevo dispositivo que estamos lanzando, que tiene que ver con las rutas protegidas a los establecimientos educacionales. Esto para nosotros representa la máxima importancia para una familia, que su hijo, su hija, los niños que están en la casa puedan transitar en ese trayecto del colegio a la casa y de la casa al colegio de manera protegida es fundamental. Lo que estamos mostrando es que la seguridad se aborda con políticas eficientes de control policial, con políticas eficientes de presencia municipal, pero también con mucha participación de la comunidad. Y en ese sentido, hacemos un llamado también al resto de la comunidad escolar. El rol de los estudiantes más grandes, de acompañamiento a los más chicos, etc., puede ser decisivo para minimizar los factores de riesgo. No descomprime, Rodrigo, el trabajo del OS14A, porque ellos siempre van a estar a tope con las tareas cotidianas, ¿verdad?, de los propios barrios. Pero lo que viene a hacer esto es reforzar la tarea que tienen ellos, ¿no? Y el reforzar, me refiero yo a que les dan más facultades a la seguridad municipal para que puedan trabajar de mejor forma en equipo. Y con eso, obviamente, vamos a tener muchas más herramientas y muchas posibilidades de poder prevenir lo que hoy día es la inseguridad, ¿no? Rodrigo, comenzamos entonces con estos barrios que son, se podría decir, rojos de forma delictual. Y esto está en pro de los alumnos. Es por eso que también está presente la subsecretaria de Educación. El foco es ese, van a estar rondando en las cuadras de los establecimientos educacionales para prevenir, para que nada les pase y así también la educación pueda también seguir su curso, Rodrigo.